Estoy en Las Talitas, en Benjamín Villafaña, el 4000 exactamente. Y antes de decir nada, quiero mostrarles lo que es el lugar porque de alguna manera habla por sí mismo, ¿no? Ayer alrededor de las 10 y media de la noche ocurrió un intento de robo en este lugar. Este es el almacén donde Luis Cáceres habría estado comprando provisiones para su casa y su hijo lo estaba esperando en una moto acá afuera en la calle. Bueno, a esa hora aproximadamente llegaron dos motos al lugar con cuatro personas que intentaron robarle la moto a su hijo Enzo. Todo esto obviamente es según lo que nos cuentan los vecinos de lo ocurrido. Hay muchísimos testigos. Y bueno, se pusieron a pelear y los ladrones efectuaron algunos disparos que uno de ellos mató a Luis Cáceres, un guardia cárcel de 51 años, mientras que el hijo Enzo también recibió un disparo en la panza y por ese motivo luego fue trasladado al hospital Padilla. Bueno, el guardia cárcel también realizó algunos disparos en este momento, en este intento de robo, y dos de los asaltantes también resultaron heridos y posteriormente fueron linchados por los vecinos del lugar, mientras que los otros dos se escaparon. Esta es la imagen, chicos. Acá es donde ocurría todo, miren lo que es esto, todavía manchado de sangre. Y acá en la puerta del almacén podemos ver incluso la huella de un disparo. No sé si llegan a verlo desde ahí. Sí, 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 tremendo, terrible. Impactó acá también, así que nos decían, tanto la muerte de este guardia cárcel como la posterior atrapada de los ladrones, todo ocurrió acá en este lugar. Desde la policía también lo que nos podían decir que ya tienen pruebas muy firmes de quiénes son los otros dos, así que esperan, bueno, en las próximas horas poder detenerlos. Bien, Angis, bueno, la verdad que tremendo, preocupante, durísimo lo que estás mostrándonos, lo que nos estás contando, lo que sucedió anoche allí en Las Talitas. Exacto, es tremendo. Así que...